Voz de la Patria Grande El ataque ruso contra la población de este jueves por la tarde ha sido uno de los más mortales en meses. Ha matado a más de medio centenar de personas en una aldea de poco más de 300 habitantes, Shroza, en la provincia de Kharkov. Entre ellas un niño de 6 años y una niña y ha dejado heridos graves. Varias de las víctimas habían reunido para honrar la memoria de un soldado fallecido en la guerra. Otros fueron alcanzados por la metralla a más de 50 metros de distancia. En el momento de la explosión había unas 60 personas, informaba el ministro del Interior. Estábamos en la ciudad a 3 kilómetros y medio de Shroza cuando escuchamos una explosión. Nos dijeron que había pasado algo en Shroza. Nos enteramos de que mi madre estaba aquí. Familiares de las víctimas deambulan entre los muertos en estado de shock. Algunos cadáveres están a la espera de identificar. Esta mujer busca a su madre esparcidos por la zona. Objetos personales de las víctimas, móviles, pasaportes, bolsos. El escenario es apocalíptico. Las imágenes son dantescas en apenas unos segundos. La zona, llena de gente y de vida, se convertía en un amasijo de hierros y escombros. Están tan traumatizados que son incapaces de llorar. Una mujer murió en la ambulancia camino del hospital. Voz de la Patria Grande